Y dice, y deshace como colilla lo más estimado por él. ¿Tú sabes lo que hizo Dios? Le mató el hijo a Rabí. Alaba si puede. El hijo que nació de Belsabés, del adulterio de ellos. Amén, pero el Señor Dios se lo mató. Amén, se murió, no nació con vida. Por más que ayunó, amén, por más que se repió con Dios. Alabado sea Dios, el castigo por el pecado es la muerte. Alabado sea Dios. Y yo no sé cómo es posible que usted sabiendo eso, usted está escondiendo su pecado. Usted está engañando su pecado. Entonces hay gente que peca, después se le matan a un hijo y le echan la culpa a Dios. Hay gente que se pone, mira, deshace como colilla lo más estimado por ti. Yo no sé lo que tú estimas más, pero yo creo que una de las cosas más estimadas por una persona es sus hijos. Lo más estimado por ti. Deshace como colilla. Y no da cuenta, ¿sabes? Y tampoco hay un letrero que dice, esto fue Dios. Porque a veces los turnos y nos creímos que porque lo mataron con tío no fue Dios. Alaba si puede que está ahora. A su nombre. A su nombre. Y yo no sé cómo es posible, hermano. A mí que haya gente que está ahora callando. No calles más. No te sigas haciendo daño. Te vas a lamentar cuando Dios deshaga como colilla lo más estimado por ti. Cuando ahora tú estás a tiempo. Cuando ahora Dios te está hablando. Amén. Que sin embargo tú puedes coger. Amén. Lo que dice la Biblia en esta hora. Amén, Señor. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia claramente. Hombre, Señor. Amén. El día que yo tengo, yo en ti confío. Y aquí hay que confiar. Amén. Que para eso dice la Biblia. Que todo respuente es el nombre de Jehová. Para él correrá el justo y se la ha levantado. Que si siempre se cae el justo, vuelve Jehová y lo levanta. Entonces, ¿qué tú haces callando? No calles más. Qué vergüenza, ¿qué dirán? Más malo que te pierdas en el infierno. Alaba. Si aquí el que no tiene dinga, tiene maldita. Si aquí todos fallamos. Y a lo mejor fallaste tú hoy, mañana fallo yo. Pero aquí lo importante es que tenemos que confesar nuestros pecados. Aquí nosotros no podemos andar a lo loco. Aquí nosotros no podemos andar como si Dios no existiera. Como si Dios fuera ciego. Como si Dios fuera sordo. Como si Dios no viera. No, ¿a qué? Aquí pecamos y rápidamente hay que pedirle perdón a Dios. Por eso la Biblia dijo, por eso orará a ti todo hombre. ¿Por qué? Porque sabía que en él había perdón. En él había misericordio. Y la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar. Misericordioso y clemente. Que dice la Biblia que se duele del castigo. Dios no quiere castigarte. Por eso es que Dios te está hablando en esta tarde. Porque Dios no quiere que su mano se siga llevando sobre ti. Porque Dios no quiere que tú te sigas secando. Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que todo el hombre proceda al arrepentimiento. Dios quiere que todo el hombre se salve. Y Dios no deja de hacer su parte. Dice la Biblia que por amor a Dios no callaré. Por amor a Jerusalén no descansaré. Hasta que salga su justicia como un resplandor. Y su salvación se encienda como una entorcha. Dios no va a callar. Y si te haces sueldo hoy a la voz de Dios. No te creas que Dios se va a quitar. Porque Dios va a coger esta palabra y la va a poner como un canadro en tu mente. Y esta palabra se va a ir contigo pegada a tu mente. Y Dios me habló. Y yo no puedo seguir atapando este pecado. Y yo no puedo seguir escondiendo. Ya Dios está hablando. Ya Dios me está hablando. Ya Dios me lo está diciendo. A la mano sea Dios de esta hora. Tenga cuidado que no se vuelva loco. A la mano sea Dios de esta hora. Y se me vaya el capuchino. A la mano sea de esta hora. Ahora mira lo que yo le voy a decirle que esta hora. La Biblia dice. Que las moscas muertas. Hace que de. Y echar a perder el perfume. Yo el perfume está. Las moscas muertas. ¿Qué son las moscas muertas? Las pequeñas locuras. Las decisiones mal tomadas. Los pecados pequeños. Que tú dices. Eso no es nada. Pero eso no es nada. Te sigue deteriorando. Ese no es nada. Te sigue comiendo. Ese no es nada. Te sigue secando. No es nada. Pero cuando va a la presencia. Ahí ves algo. No es nada. Porque dice la Biblia. Que lo que para ti es sublime. Para Dios es abominable. Lo que para ti no es nada. Para Dios es algo. Tal vez para ti no es nada. Hablar del hermano. Porque tú dices. Ah pero Dios sabe que es verdad. Tal vez para ti no es nada. Pero para Dios es algo. Tal vez para ti. Mirar la mujer que no es tuya. ¿Verdad? Tú dices. Ah lo importante que no la desee. Para ti no es nada. Pero para Dios es algo. Alaba si puede que está ahora. A veces esos chavitos que tú coges y caí. Todo metiendo mentiras y paquetes. Para que te den más. Tal vez para ti. No pero Dios sabe que las cosas están malas. Sí pero para Dios. No es tan sublime como para ti. Porque el hombre siempre está buscando una justificación. Adán cuando pecó. Le dijo a Jehová. La peluga esa que me dice. Alaba si puede que está ahora. Esa. Y Eva vio así. Y vio a la serpiente allí para ahí. Y le dijo. Esperala ahí. Alaba. Y siempre el hombre está buscando a quien meter. A quien darle las culpas. A quien echarle las culpas. De su pecado. Y aquí usted no puede estar buscando a quien echarle las culpas. Porque tanta culpa tiene el que mató la mata. Que el que le amarró las patas. Alaba si puede que está ahora. Y si usted tal vez es que está ahora. Usted va a tener pecado pequeño. Pero para Dios es abominable. A mí porque todo lo que vaya en contra de la Biblia. A mí es pecado. Aquí no hay pecados blancos. Ni pecados pequeños. A mí aquí no hay mentiras blancas. Ni mentiras amarillas. Aquí toda mentira es mentira delante de Dios. Sea grande para usted o sea chiquita. A su nombre. A su nombre. Entonces las moscas muertas hacen que de él. ¿Qué es de él? Oh. Apestar. Las moscas muertas. Con el perfume. Y ya el perfume se convierte en idioma. Apesta. Esas son las moscas muertas. Esas son las moscas muertas. Pero usted sabe. Un poco de los sobrantes de ese huichiguachi. Debajo el solaco. Y hace así. Ojo que dice. Y cuando usted le mete la nariz. Cuando se estuviera en la cámara de gaja. La base no tiene que estar ahora. Imagínese una mosca vestida en un perfume. Usted sabe todos los microbios. Bueno. Desde viola el perfume. Está de extremo. Que se pone hiriondo. Apesta. En vez de viola. ¿Usted sabe algo? Y yo me di a la tarea. De escudriñar sobre las moscas. Y yo quiero hablarles en esta hora. Para terminar este mensaje. Porque hay gente que yo sé que se van a arreglar con Dios. Y hay una mosca que le dicen. La mosca del Mediterráneo. Y esa mosca del Mediterráneo. Es la mosca que busca. Los frutos agrios. Esa mosca. Porque no se para en un fruto que sea dulce. Siempre está buscando los frutos agrios. ¿Usted sabe algo? Esa pequeña mosca. Porque Bersebú es el padre de las moscas. Y Bersebú en la Biblia. Habla del diablo. Cree que sí que las moscas son productos del diablo. Esos pequeños pecados. Que tú los ves pequeños. Pero vienen directamente del infierno. Para hacerte caer. Para atender tu comunión con Dios. Para que tú detengas la bendición de Dios. Para que tú con el Señor. Te pongas de enemigo con Dios. Amén. Para eso. Son esas moscas. Amén. Y esa mosca busca que. Lo agrio. ¿Usted sabe algo? Eso es algo. Amén. Que hay mucha gente aquí. Que tienen que arreglarse. Y yo les voy a decir algo. Yo vine aquí a decirle cuatro verdades. Para cerrar esta campaña. Porque las almas nos las ganamos para Cristo. Pero la iglesia tiene que arreglarse. Oiga, amén. Aquí hay gente. Amén, Señor. Que es su pecado. Su pecado es la malcura. Acá hay gente enchismada con monstruos. Y eso es pecado. Amén. Porque esos son hombres de la carne. La enemistad. Alabado sea Dios en esta hora. Los pleitos. Las conviendas. Vienen del hombre natural. Vienen de la carne. Y el que anda según la carne. Se convierte en enemigo de Dios.